y soy encargado rural nací de criado acá y trabajó a 60 kilómetros acá y yo me caigo también yo no iba a venir porque francamente a las agujas es una cosa que no soy muy amistoso pero está yo ya no soy tan chico yo y algún kilito de más también me puede perjudicar se ve todos los días los casos que hay no hay edades antes del principio era una edad ahora no hay edades digo y es una vez con algo que no lo vemos porque si tú estás peleando con un enemigo que lo ve lo puede equivar pero esto no se ve pero todos esperemos que salga adelante con esto la vacuna ahora quizás ya no va a ser tanto como antes la vida normal por uno del campo no se acostumbra a llegar a un lugar y no saludar vio que antes llegaba en la casa y lo primero que hicimos tomó un mate y ahora cada cual se lleva a su mate y la realidad que nos está tocando vivir esto que lleguen así a lugares como esto está muy bien porque gente como yo hay un montón que por temas de tiempo por temas de locomoción a veces se nos dificulta viajar más lejos si bien te dan el día hay veces que tenés una agenda en el trabajo y no lo podés evadir ese trabajo la verdad que la de salir a los pueblos del interior está muy bien